¡Yeah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué seguimos en Pokémon de Sirve Randall? Vamos a continuar, nos quedamos aquí en la ruta de las bicis Que no sé qué ruta es, la 16 creo que era Bueno, ruta del camino de bicis Rumbo a Ciudad Fucsia, nuestro pequeño gran escalón Ya sabéis que... Bueno, si no lo sabéis, pero os comento, pues si hay alguno nuevo, ¿no? Ya que estamos teniendo algunos suscriptores nuevos estos días Tenemos los Pokémon a nivel de base a los años 52 más o menos, ¿vale? Y la siguiente línea de dinero es de nivel 50, ¿vale? Es la más baja de todo canto Por lo que tendremos que cambiar el equipo completamente, ¿vale? Y este, ahora que he caído, después de mirar los niveles Pues a ver qué hacemos, porque Misty y Brock Tienen los dos, tienen su máximo Pokémon a nivel 54 Así que si todos, bueno, o alguno de este equipo También sobrepasa ese nivel, es decir, que sube al 55 También quedaría cancelado para esos gimnasios, claro O sea que hay que ir con cuidado, ¿vale? Y si no, pues no tiraremos del equipo que vayamos a coger con Sachiko Creo yo que es Sachiko Al final he tirado otro nombre, pero vamos, es que aún no lo he mirado eso Y pues poquito más A ver, son dos niveles cada uno Mucho tiene que llover para que subamos Bueno, dos no, tres para que quede cancelado O sea que, tela, pero bueno Iremos con cuidadito, iremos cambiando si es necesario Y en fin Pues bueno, hoy tenemos que bajar todo lo que es esta ruta Aquí creo que hay bastantes objetos O eso creo recordar No sé si esquivar entrenadores o no, tío En verdad creo que no, porque Lo de Celeste Vamos arriba de Azafrán O sea, no hay entrenadores Y aquí, vamos a pelear, alguien entra Aquí sería esta ruta En Celeste arriba no hay entrenadores Si eso sí hay que ir a casa del Bill Vas a perder, lo intuyo A lo mejor en ese, en el puente de Pita puede que haya entrenadores Y plateada es por la Cueva de Igles O sea que, no debería Pero vamos, si vemos que Que eso Ya tenemos la solución que hay de avante, ¿vale? Vale, Guitar contra Roserade Fue, cerrado, la tiene que Hostia, bueno, somos bichos Cuidado, van así Pero bueno, que tenemos muy Atacante especial Ya podía haberlo fallado, bicha Bueno, lo ha aguantado bastante bien Arde en el infierno, hijo de puta Bueno, hijo de puta No pega Roserade es un Pokémon como La he refollado, hermano Un Pokémon como Gardevoir Un Pokémon que no me gusta nada verlo en masculino Pero bueno, si El Noas El pichagorda, hermano Si no Si la naturaleza Pokémon ha decidido que así sea Pues lo que hay Vale, más peleita, venga Aquí Todo al pecho Eh, tú Eres de otro, ¿verdad? Dios, esto como Lo típico, ¿no? De los pueblos, esto que no se pueden ver Vale, la moto es como un Aircross por detrás, ¿no? A ver, se parece Un Pokémon nada más Rápidas Oh, shit Vamos a cambiar porque Como mete algo de fuego Me revienta, hermano Eh, no Bolsa no, bicha Pokémon Carmona Es que Es lo malo que tiene Guitar Que es un x4 Bueno, Guitar Y Dios Tienen todo aquí Esfera Ural Y un Pokémon O sea, ataques lucha ¿O qué pasa aquí? Cuidado que esto ya le afecta Carmona bastante Vale, aguántalo en el cipote Es que creo que Rápides es más físico Tenemos uno nosotros El surf Cabeza Zen ¿Es tonto? ¿Qué le pasa? O sea, Febriar nunca falla Me ha quitado bastante vida Y me hace un ataque psíquico Que es poco eficaz No lo entiendo, madre mía Bueno, al carajo Menos mal que era poquito nivel Y lo que está diciendo Que tenemos que tener cuidado Porque El El Tiranitar Es por cuatro luchas No te da ilusiones Hoy estaba un poco agarrado Dando el teléfono Para volver a enfrentarnos No, joder Con lo bien que estaba yo Joder Que ya hacía un montón Que no abrían el teléfono Pues toma y Nada, es lo que hay Esa escala dura dice Enfima, ave O sea, tú me pides Uh Aquí era un objeto Una calva, carbo Vale Uff Aquí hay un viaje de gente Aquí hay un viaje de gente Loco La verdad Iba a hacer el puente de día Me ha olvidado cambiar la hora Pero la verdad Que es bonito de noche Con las lucecitas Y todo Vale Guitar Está un poco la shit Voy a cambiarlo Vamos a sacar a Elias Por ejemplo Y lo que está Vamos a pelear con todo el mundo Carajo Lo que está diciendo Que hay que tener cuidado Que el por cuatro Creo que ha murido por algo de eso Wow, que bici más guay Estos caminos de bicis No es el camino de motos ¿Por qué coño hay motos aquí? Joder Motorista Adán Un chatu Bueno No estamos siendo hoy Muy agraciados Con los pokémons Que nos sacan en contra Pero bueno Cantolado Al menos volador Eso Tiranitar lucha por cuatro El garchomp Hielo por cuatro Y lo bueno es que Al menos En esta generación Creo que aún El acero resiste al siniestro Así que eso Para Magneton Para Magneton Para Magneton Para Magnetagross Le viene bien El siniestro no sería Por dos Sería neutro Punto Bueno Lo tenemos Y ¿Y qué más? Le afectaría el fantasma Le afectaría el fuego Lucha neutro Creo que es una Muy buena combinación De tipo Para estos Estos capítulos Vienen ahora Giro de pelota Venga Agua alodosa Agua alodosa ¿Es tierra o es agua? Siempre confundo No es eficaz El acero Contra Ah no Porque es fuego Claro Eso es gilipollas Vale Va a cambiar Porque todo lo que tiene Es entre dos ¿Vale? ¿Qué podemos hacerle A ese Surf? Para que me he comido Más la cabeza A ver Ahí estamos Espero llegar hoy Hacia Fusia Vamos Que tenga que hacer Capítulo de media hora Vamos a llegar Si o si ¡Potome! Entre el capullo Tiene que morir Vale Saca Diez niveles casi Es lo que digo siempre ¿No? Que los entrenadores De estas Bueno De todas las rutas Tienen un nivel Muy bajo En comparación A los líderes de gimnasio A los combates Fuertes Vaya No solo tu apariencia Es guay No le pega mucho Motorista a Blasín ¿No? Pero bueno De todos modos Si veo que no vamos a llegar Pues me saltaré Buen entrenador Y ya está ¿Vale? Tener mi motocicleta Siempre a punto Me cuesta un riñón ¿Me prestas algo? Pues como te lo puedo Bici Joder Es verdad que las motos Parece que no Pero tienen mucho cuidado ¿Eh? Un motorista Rutilo Vaya nombre Vale Un Bileplum Pues nada Cantolado Bueno también podemos hacerle psicoataques Si lo aguanta bien Vamos a hacerle psicoataques Al carajo ¡Potamai! Que las malitas in ¡Potamai! He tirado los hielos Vale Les dos muere Gara metal Y los falla A ver Ya sabéis lo que pasa Esta suerte De los críticos De estamos esquivando Ataques A los Matrix Eso después de los gimnasios Ya verá Ya verá Vale Reventado Ahí veis Nice ¡Uy puta! Ahí echamos Sube No, no sube Un Relicant Tenemos ataques Eléctricos Claro que no sean de estado Claro Creo que no ¿No? No, tenemos latigazo Sí, sí, sí Latigazo por 4 Porque el Relicant Es roca Agua Es como un fósil viviente Aunque no ha llegado A convertirse en fósil Ha quedado viviendo Mil años así Soy Precioso Muy precioso ¡Potamai! Moriste a F por Relicant Porque es que Más mal mamáero A ver 1 por 4 Con Q Eso duele Ahí lo llevas Más experiencia para Q Rutilos Más mal mamáero No Vaya mala suerte Más suerte no Joder Te has reventado Joder Vale, vamos Coño No puedo No puedo pulsar Yendo para abajo Corriendo No puedo pulsar El botón del menú Vale, estaría primero Sigue con vida A tope Así que no hay problema Vale, ya está aquí el final Ah, mira Pensaba que era más Largo Vamos, claro que es el final ¿Qué? Limita bien los sonidos, eh Eso es que va con una bici Seguro, eh Con una motocicleta Motorista Torel El Torreto Purugly Tenemos un Purugly NPC nosotros La señorita Mary Vale, este vamos a hacerle Creo que no es muy rápido El gato Vamos a hacerle Psicotake A ver cuánto le quitamos Yuyuyo, eso que Rodeado de luz brillante Eso es Rayo solar No, rayo solar Dice que absorbe Luz solar Eso es que está Rodeado de una luz brillante Bueno Tenemos prioridad ahora Puede que me ha tenido Alcantolado Podame A ver qué es lo que es No creo que le mate Vamos a ver el mug No lo vamos a ver Le ha quedado muy poca vida Podame, perro Chúpala Ahí estamos Elías Nivel 53 Cuidadito con él Ya que os he dicho antes Un Staraptor Oh, shit Vale, Staraptor Vamos a hacerle ¿Qué podemos hacerle? Alud Sí, Alud Pues está bien Ahí sacamos Rubiel Que hace bastante tiempo Que no lo sacamos Por cierto Me he bajado El volumen del juego Un 15% Que me ha dicho Juan Di De la PokéDJD Que lo baje un poquito Que lo notaba él Como muy alto Nunca me han dicho Nada Alud Así que Ahí está Eso fue en el EP Primero Así Alud tiene doble potencia Sí es cierto Que hay un capítulo No sé qué capítulo De esta serie En el que se actualizó El programa este De grabación Y Se me puso Por las nubes el sonido Es más El capítulo me puso a mí Apenas Casi nada Prácticamente Y le volví a bajar Un 25% Y se quedó Más o menos Como siempre Pero bueno Le voy a bajar Este capítulo Lo voy a hacer a prueba Le he bajado Como he dicho Un 15% más Me he faltado aliento Pero si va a ser moto Joder Qué atrevimiento Me caes bien Quiero que sigamos colegas Dando el teléfono Y nos contamos Con si ya te hace Uff No, no, no ¿Tienes miedo? Tengo miedo Que lo está diciendo Así que A ver cómo se escucha Este capítulo Y si Creéis que se escucha mejor ¿Vale? En plan de que Se me escucha a mí más Obviamente me escucha más Pero que se escucha Todo bien Pues lo mantengo Si no lo vuelvo a poner De tal como estaba ¿Vale? Ya vosotros me comentáis Vale Antes de pelear con este Que está Elías al 53 Vamos a cambiarlo Por Lucas Mismo Y llevamos un directo a este Sí Todo lo que quieras Pasar por aquí Necesita mi aprobación ¿Qué pasa por al lado, cojones? Como si fuera No, es típico de Que hay una Una aduana O algo de eso Un Nidoking Uff Cuidado Tenemos que excavar Pero él es veneno Vale Vamos a hacerle Oh, tenemos psico Sí, psico Sí, sí, sí Más fuerte Muy fuerte ¿Qué es eso? Está diciendo Que tienes Una aduana Y coges por Por otro camino En plan que sea más largo Dio un crítico a eso Bueno, de todo modo Posiblemente hubiera muerto Porque Nidoking no tiene Mucha defensa especial Y el psico era por dos Así que Radomir Vaya nombre A ver Tiene aquí la peña ¿Sabes? ¡Otra vez! Son todos violadores Estos por lo menos ¿No? ¡Ey! Dame tu teléfono Figura Que no, joder Pues vaya Pero loco Dejarme en paz, joder ¡Hostia! Casi aliamos ¿Eh? Combate doble Nos la jugamos A ver Me he salvado O sea He parado He hecho el con el freno Y justo tiempo O sea Que puedo hablar Con el de la izquierda Y después con el otro Y no hacemos el combate doble Pero En verdad Yo creo que no lo podemos jugar ¿No? Tenemos Un Pokémon más fuerte que ellos Y vamos a darle al carajo Espera tú Dos doritos después Tengo que ver que vamos a ser Los muertos Ya, espera tú Me encanta el sonido del miclaxon Es pura música ¿Verdad? Sí señor Me siento que tengo la moral por las nubes Adelante Es que son tocosadores Tú ves Esa escena Y son tocosadores Asterio Y Hilario Pues sí Tienen cuatro Pokémon Trapinch Y Golem Vale Poco nivel Muy poco nivel Vamos a ir a por el Trapinch Porque parece que aquí tiene Los Pokémon más débiles Bueno O por el gol es mejor ¿No? Sí Vamos por el gol es mejor Tenemos Alud Porque el Trapinch Al estar en menos nivel No puede hacer menos Pupa Además que no está ni evolucionado Ni siquiera la primera evolución Ahí está Garra brutal Cuidado El campeón nos ha pegado El hijo de puta Vale Lucas muy tanque Trapinch es más rápido Tío Vale Llamarada Cuidado Trapinch es físico Pero cuidado Bueno Me quema Hijo de la gran puta De todo modo Bueno Pegamos por lo especial Menos el excavar Así que no hay problema Hostia Aguantado Loco Vamos a ver Que está lloviendo Claro Uf Pues no sé yo Vale Golem va a morir Y tú te vas a comer Un alud Al carajo Ahí está Sigo Golem fuera A menos este turn No nos pega Así que por eso No he cambiado Lucas Lo que si no vamos a comer Tal vez el ataque del Trapinch Y la quemadura Vamos Si no ataca Pongo un fuego Que lo podía fallar También con su puta madre Pero bueno Nos quita Nos ha pegado A rubiales Pero nos quita la mierda Porque está lloviendo Que le ha quitado Uno de vida Es que no ha bajado Loco Es que la vida No ha bajado Vale Alud Como la ha pegado Se come el doble Así que Mamaero Bueno Ha reventado los dos A ver Y ahora que nos sacan Nos van a sacar A los dos Pokémon a la vez No malo Ahí Lucas aguanta Muyallo Chatu Y el otro es Ah nada más Ah porque tiene Uno tiene un Pokémon Y tú tiene tres Que putada cojones Es una putada buena Vale pues Lucas Vamos a cambiarlo Porque no me voy a jugar Lo que tenga Yo que sé A los chorros Y al Mamaero Vamos a sacar a Eliana Vamos a sacar a Q Y tú vas a hacer De nuevo Alud Ahí está Lucas vuelve Sacamos a Q El topoderoso El Pokémon De De la cartita Aquí está Su fundida y de todo Recordad que tenemos Activo el sorteo todavía Si queréis Pasaros por el vídeo ¿Vale? Al final de Este vídeo Tendréis En el ending Digamos Saldrá El enlace al vídeo ¿Vale? Por si estáis interesados Vamos Vale Chatu Mamaero Lo ha matado De un Alud O que es lo que le hemos hecho Y Alud ¿No? Pues lo ha reventado A ver Pinsir Vale Lo que decía Vale Pues Pinsir Vamos a hacerle Un Veneno X Y tú vas a hacerle Un Estallido Eso duele Más con la vida Casi llena Fotomay Va a morir Seguramente Si no Mira Aguantado Y Veneno X Es poco eficaz No es neutro Siempre confundo Con el Ya lo he dicho En otro capítulo Con el Veneno Y el Bicho Porque Las primeras generaciones Eran eficaces Uno a otro Algo así raro Y después Lo quitaron Y yo jugué Demasiado de chico A eso Y lo tengo Que metido en la cabeza Muchas gracias Colega No sé por qué habla así Pero bueno A ver A ver Oh shit Así me gusta Ya no le ganas Este es el ruso No Mira pues mejor La trataba mejor Con mi estilo musical Y Como estamos de Pokémon Lucas quemado El primero Oh shit Vamos a poner a Q Reventamos a este ¿Eh? Combates rapidito De tiro en cabeza Ahí tiene pocos Pokémon Tiene tres Néstor Néstor me recuerda A un dragón de Spyro Vale Q Una pena ya lo tengas El ataque de tierra Pero le metemos La tigaza Un trocipote Y tiene Tiene muy poco nivel Tío Es que Es por ver los Pokémon Que tiene y demás Y me da un poco de experiencia Pero tampoco quiero pasarme Pero es que es muy poco ¿Sabes? Es Sithor Uf Espera Sithor ya me voy a cambiar Vamos a agarrubiarle Que ha estallido Porque veneno no afecta Porque es a cero Y planta tampoco Porque es bicho Bueno y a cero Así que Q no va a hacerle nada a ese ¿Vale? Tiene presión A ver Aguanta esto Potado ahí Potado ahí Va a morir Porque es un x4 Vamos tío yo Aguanta y me deja tirado Vale vale Por si acaso A ver Ahí está Rubiales al 53 A ver las características Está muy bien tío Rubiales está muy muy bien Ahí estamos Y más que te recuerda que tiene Sebo Vanete Coge la piche y vete Pues vanete Vamos a sacar A Q Que haga latigazo Es fantasma No tendrá mucha defensa física Y el latigazo Lo tiene que Reventar Y el Q Está guapísimo Quillo El Luxray Ahí está Ahí está El muñequito Peluche El muñayo Lo toma ahí Intacipote Y A ver si muere Si no puede que nos comemos Vale Es lo que yo Supongo yo que lo he dicho correctamente Tendrá poca defensa Y un ataque físico tan fuerte Lo revienta A ver Venga esto primo Trago pipi Vaya Que vitalidad Bueno Uno menos Aquí hay Dos más Eh Esta es la última de las ruedas Eh Hijo de puta Voy a una puta bici de mierda A ver Ricardo Ricardo Milos Manectric Uf Cuidado con este Mira Manectric contra Kibur La pelea es épica Latigazo Tiene poca defensa En Manectric O toma ahí ¿Lo aguantas? No lo aguantas Pensad Y aguantarlo Eh Porque tampoco son muchos niveles Otra 53 Ya verá Ya verá De todos modos Como he dicho al principio del vídeo No me preocupa porque Podemos usar otro equipo Ya está ¿Sabes? Por suerte esta serie Como es tan larga Hemos capturado mucho Pokémon Tenemos mucho Pokémon en el PC De tantas rutas Bueno Lo que nos queda por capturar Vale Vamos a petar también a este Y ya creo que es el último Eh Eh Aparta 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 Me ha todo fallado ahí Y tú qué Un Pokémon también Marco Marco Deliverr Puta mierda hermano Este vamos a hacerle Veneno Porque es Volador El planta le va a quitar poco El veneno se hace un crítico Lo revienta Hostia Me ha acojonado Hijo de puta Es que por un momento he pensado Masha mismo destino Y no lo he visto Y ya está Heliortaco Su puta madre Y como estoy hablando con ustedes No se están atentos al juego Y oh shit Casi me ha movido A ver Vale pues Llegamos al final Otro nota Espérate Uno con vida full El que más vida tiene es Elías al 53 Caramano al 52 Y Lucas está Quemadísimo Bueno pues este tú Este y aquí es el último Pues Recordad Yo esta ruta es mucho más larga Eh Del Pokémon azul tal vez Aquí es muy muy corta Somos estrella de la cartera Pero bueno Ha estado bien Tampoco ha sido muy Muy coñazo Rubi Yo pensaba que ahora vendría Mejor otra parte Igual de larga Que la que hemos hecho Y bueno pues ahí ya esquivo Llegamos a Fuchsia Y listo Vale Nidoqueen Surf Ni nos lo pensamos ¡Posame! Armas maero Tiene que morir Si vamos a sacar 11 niveles Loco Nuestro querido Shadow Que murió En terrible sufrimiento Ahí está Otro al 53 Me da a mi que al final Ya me tendré que ir Con cuidado Palito Vale Kiwi Un latigazo Esto es Es para nuestro cada día A ver Kiwi es bueno Contra los Pokémon Agua Pero no por ser Eléctrico Sino por tener Un ataque en planta ¿Sabes? Capa mágica ¿Crees que eso Salvará del miedo Mi niño? ¡Posame! Un ataque verde A un Pokémon verde Y el carajo también Esto Repinta A ver De todos modos Si queréis que Intente esquivar Más entrenadores Explode Decídmelo ¿Vale? Porque si de todos modos Vamos a estar leveando Y son Pokémon de mierda Que no haya mejor Mucha tensión Eso ya como ustedes Prefiráis ¿Vale? Me lo decís en los comentarios Que yo sabéis que os leo ¿Qué Pokémon era? Explode Vale Pues Explode 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 Vamos a sacar a A Rubiales mismo Están todos 53 Y Lucas no Pero está quemado Y quitarle con una mierda de vida Así que Es lo que hay Último Pokémon El señor Explode ¿Cómo hacerle un estallido? ¿Son más rápidos? No Ah bueno Vale Caso de detección Tiene prioridad Extrema Vale Fallamos Otro En serio Tío Dos putos estallidos a la vez Tío Dos putos detección Qué mala suerte De verdad Bueno Pues rapidez Al menos tiene esta ¿Qué vamos a hacerle? A ver Explode No sé si tiene más defensa Defensa especial Foco en energía Vale El problema es que ahora Ha empezado otra vez A hacer la detección de mierda Ah vale Menos más Digo Me ha caído otra detección Y me la acierte Me ha caído un sub muerto Pero no Me ha hecho otra cosa Y por eso ha ido el mamero Es que la otra vez Nos pasó lo mismo Creo que fue con un prote Nos tiraron tres protes Seguía loco Eh No sé qué ha dicho Ha dicho Eh Y algo más No me da tiempo leerlo Pues nada Llegamos a Fucsia Uh Ruta 18 Esto es Fucsia ¿No? Uh Podemos capturar Pokémon Aquí O sea Aquí hay más peña Loco Vale Vamos curante que nada Estamos un poco en la shit Carbo La hija de coca Desciende como venir De Ignacio Cuando él se unió A alto bando Eh ¿Cómo se llama? Sí El Pokémon Tidafusia Se achico Memoria Memoria fotográfica Mi niño Vale Nos curamos Rapidito Y vamos a ir Vamos a capturar Un Pokémon hoy ¿No? Ok Y pega ¿No? A ver Llaman ya 25 minutos O podemos empezar el capítulo Con el gimnasio Y si nos da tiempo Que a lo mejor nos sobra Capturar Por ejemplo Yo lo veis Pues así no es tan largo Este capítulo Y a lo mejor puede ser muy corto No sé Bueno de momento Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Al lado del Carbo este Carbo Hijo puta El insulto se va Vamos a ir aquí Es mi niño Y nada Lo que he dicho Lo damos por aquí A ese capítulo Bueno hemos hecho toda la ruta De bici entera Al final Que es lo que yo pretendía En principio Así que perfecto Mañana Pues confirmamos que tenemos Gimnasio De todo modo ya lo habréis Seguramente Antes que nada Por la portada Y si nos sobra tiempo Iremos a capturar Pokémon En la ruta 18 Que está Bueno para ustedes Para allá A la izquierda Y aquí también Tengo que capturar Pokémon En Fuchsia Sé que hay aquí Agua Pero creo que está todo Vaya Porque es como una especie Como es zoológico Ah no no Está la casa del De De los dientes Que es el El de la zona safari Y esa casa tenía un laguito No sé si aquí se podrá entrar Pero si podemos Podemos capturar ahí Pero bueno Ya se lo veremos Espera que está el pobre Carmona ahí Mirando Pa' cuenca Oh shit Ahí está Pero bueno Ya se lo veremos Mañana vale Así que nada Lo que he dicho Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Dejarme me gusta Es decir que agradece Bastante Suscribiros Si estáis suscritos Comentarme lo que queráis Compartidme por ahí Muy importante eso Sobre todo el vídeo De los 200 suscriptores Del sorteito Si queréis Ganar la cartita Que ya os lo he enseñado Ahora cuando termine el vídeo Lo podréis ver En el ending Y nada más Lo he dicho totalmente Y nos vemos mañana Con más Hasta luego Chau 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 Chau